Yo te llevo pormigo Necesito cuidaros Necesito de ti ¿Dónde voy? ¿Dónde vaya? Yo te llevo pormigo No me dejes ir solo Necesito de ti Ahora si viene que se oiga Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Te puedo pagar Tú lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Tú sabes que en mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Échale compadre Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida Solamente por mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor De veras de corazón Y yo, mi amor Te lo pido por favor Mi amor Mi amor Por favor Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!